Muy buenos días para ustedes en el estudio y para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Cada 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. Declarado por la Asamblea General de la UNESCO, la fecha se escoge para crear conciencia sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad y aumentar los esfuerzos para su conservación y protección. Este es el motivo de nuestro contacto informativo de hoy. Y es que Granma es una de las provincias del país que atesora mayor número de sitios y monumentos históricos que la relacionan con la historia de Cuba. Unos 627 sitios, 25 monumentos nacionales y 10 locales son cifras que avalan la gran riqueza de nuestro patrimonio en Granma. Sobre este tema estaremos dialogando en los próximos minutos. Acompáñenme. Y entre los monumentos nacionales de obligada visita a la provincia de Granma se encuentra el Parque Museo La de Majagua, ubicado en la ciudad de Manzanillo. En este lugar en el siglo XIX, Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, le dio la libertad a sus esclavos y se lanzó el grito de independencia o muerte el 10 de octubre de 1868, fecha memorable para la historia de la nación. Dos Ríos es otro escenario icónico para Cuba y el mundo. El sitio recoge los últimos momentos de aquel 19 de mayo de 1895, cuando cayó en combate el maestro, poeta y revolucionario cubano José Julián Martí Pérez, héroe nacional de Cuba. En el Parque Monumento de Dos Ríos, con el que se rinde tributo al apóstol, se aclara al visitante que las primeras piedras colocadas por Máximo Gómez fueron utilizadas como base para fundir el obelisco actual. Y en este recorrido por los principales sitios y monumentos históricos de la provincia de Granma, ocupa un lugar preponderante el otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hoy Museo Nico López, lugar donde el 2 de diciembre de 1956 se produjo el asalto a la fortaleza de manera simultánea con el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. 63 años después, un 2 de diciembre de 2016, por su significado para la historia y el patrimonio de la isla, pernoctaron las cenizas del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz durante su traslado hacia Santiago de Cuba. Vayamos, ciudad bañada por las aguas del río que lleva el mismo nombre y capital de la provincia de Granma. Escenario de importantes acontecimientos históricos que la erigen como cuna de la nacionalidad cubana y monumento nacional. Para mí ser vallamesa es ante todo un gran honor. Es un orgullo y a la vez un compromiso. Vivir en Vayamos es estar comprometido con la cultura de nuestra nación. Tengo la obligación, tengo el deber de continuar cultivando estas tradiciones y este querer y este sentir por esta tierra. Defendamos lo nuestro desde Vayamos, porque estamos defendiendo también la cultura de toda la patria. La segunda de las siete villas fundadas en Cuba por los españoles es lugar de tradiciones ancestrales que conforman nuestra identidad y la cultura nacional. Su centro histórico urbano es considerado el más pequeño del país, dada las circunstancias que vivió la urbe en el siglo XIX. Vayamos es lugar fundacional. Acá se gestó el inicio de la lucha emancipadora cubana. El apego a la equidad y la justicia alcanzó tal vuelo que sus hijos, en gestos sin igual en la historia nuestra, ofrendaron su ciudad en gestos sublimes de amor a la independencia patria. Por aquí hubo alguna vez solo escombros humeantes. Varias tarjas recuerdan el lugar exacto de aquellos acontecimientos en homenaje a la urbe declarada Monumento Nacional desde 1935. Por estos sitios se desarrollaron los acontecimientos que dieron lugar a la escritura de Espejo de Paciencia, la primera obra literaria cubana. También se creó la vallamesa, melodía primigenia del pentagrama nuestro y se compuso la marcha guerrera que es hoy himno nacional. El Centro Histórico Vayamés cuenta con sendos conjuntos monumentales en la céntrica Plaza de la Revolución, nombrada así tras la quema gloriosa ocurrida el 12 de enero de 1869. Entre las edificaciones que se encuentran en este lugar se hallan el primer ayuntamiento libre de Cuba, la casa natal del padre de la patria y los antiguos hogares de Manuel Muñoz Cedeño, Donato Mármol, Francisco Vicente Aguilera y Perucho Figueredo, por solo mencionar algunos. El trazado urbano de la ciudad Monumento tiene como característica que en él se juntan dos plazas. En tanto, su catedral abriga reliquias valiosas como el único fresco patriótico ubicado en el interior de una iglesia en Cuba. A diferencia de otras ciudades patrimoniales, Vayamo alcanzó su condición de monumento nacional por la presencia de las ruinas del incendio que se conservaban y el legado patriótico cultural que la otrora Villa de San Salvador dejaba a la nación. Construida con un estilo ecléctico y arte morisco de gran riqueza arquitectónica, erigida gracias al interés social y al aporte material de los habitantes de la ciudad, la glorieta de Manzanillo es única de su tipo en el país. Sin dudas, otra obra monumental que cautiva a gran meses y foráneos. El símbolo local cuenta con una historia arquitectónica que data del siglo XIII español y fue creado tomando como modelo una existente en la ciudad española de Granada. De ahí sus particulares coincidencias con el arte de Manzanillo. Y buena parte de esta zona oriental no solo invita al encuentro con la historia, sino también con el entorno tropical. Entre los atractivos naturales emblemáticos, destaca el Parque Nacional Desembarco del Granma. Situado en el occidente del macizo montañoso de la Sierra Maestra, constituye el mayor y más conservado exponente mundial de los sistemas de terrazas marinas, emergidas y sumergidas sobre rocas calcáreas, considerándose uno de los lugares más notables del archipiélago cubano. El desembarco del Yate Granma el 2 de diciembre de 1956 por Playa Las Coloradas y el combate de Alegría de Pío, protagonizado por los expedicionarios y las fuerzas de la tiranía de Batista, el 8 de diciembre del mismo año, perpetúan para la historia patria su nombre y significado histórico patrimonial. Más de un centenar de monumentos y sitios relacionan a Granma con la historia de la nación. La casa natal de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, la de Celia Sánchez Manduley en Medialuna y Pilón, el conjunto escultórico erigido a Jesús Menéndez en la terminal ferroviaria de Manzanillo, donde fue asesinado el líder azucarero, y la comandancia general del ejército rebelde en La Plata, son algunos ejemplos que avalan los valores históricos, ambientales, artísticos y sociales de un territorio que destaca en la mayor de las Antillas por la conservación de su patrimonio histórico. Así estamos llegando al final de este contacto informativo desde la provincia de Granma, recuerde que puede buscarnos en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnstv.icrt.cu. Gracias por esta posibilidad, cuídese mucho y que tenga un buen día. Hasta entonces.